A propósito de comunicadores, periodistas, quiero felicitar a la amiga Fiordaliza Popa. Ayer nos enteramos que fue designada como nueva vocera de la Policía Nacional en esta demarcación Cibao Central. Y ahí están viendo la fotografía hermosa Fiordaliza, una gran compañera, gran trabajadora, una mujer que se faja incansablemente en lo que tenemos conociendo, desarrollando sus labores en la Policía Nacional. Y de paso, ¿verdad? Tenemos un vínculo porque su familia también sigue nuestro trabajo y hemos tenido la oportunidad de hablar mucho de su familia. Ellos son de la línea noroeste y en esta ocasión le llegó la oportunidad a Fiordaliza de ser designada como vocera de la Policía Nacional. Queremos externar nuestra felicitación a la amiga Fiordaliza, que como dijimos, una mujer entregada, una mujer dedicada a su trabajo en cualquiera de los roles que le ha designado la policía. Y en esta ocasión nosotros apostamos a que ya va a ser un muy buen trabajo. Eso no significa que no reconozcamos todo el esfuerzo que hizo el Capitán Pérez Valerio, quien hay que destacar, ¿verdad? Ya asumirá otras posiciones en lo adelante, pero en el tiempo que estuvo ahí, vimos en él una actitud de mucha entrega, de mucho arrojo, de disposición siempre que uno lo requería. Incluso en varias ocasiones tuvo situaciones de salud, recordamos, y aún así se mantenía dentro de lo posible, brindando la asistencia que los medios necesitaran desde una fuente tan importante como es la Policía Nacional. Así que igual reconocemos el trabajo que hizo y queremos desear todo el éxito en cualquiera de las funciones que esté en lo adelante. A popa por igual, esperamos que pueda realizar una gestión cargada de éxitos y de la manera tan eficiente como se ha manejado hasta ahora. Miren.